Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que estén muy pero que muy bien de lo mejor de un nuevo videito Y hoy vamos a reaccionar a una canción que acaba, salió hace un mes, pero apenas me voy enterando y que ha salido Y que se llama GeoStore Ephemeral Vamos a ver de qué va por ahora, lo que se ve en el background es un pixel art muy bonito y una waifu de fondo Así que, cancioncita, temazo Oh no, que épica, ay Dios Ese estilo neón me encanta Aparte de que el background es bellísimo, o sea, vamos a estar pendientes también de la canción Que también es lo más importante Dios, la animación es tan brutal y la música Wow Aunque se ve como una especie de GIF y tal, aunque pueda ser un GIF, realmente está muy bien hecho Mira los colores ahí, estilo neón Y la música Te mazo Dios, GeoStore F*** Me encanta que sea un estilo, no sé, muy muy peculiar, sinceramente, me encanta O sea, el DROP o sea Es muy épico Ahí está Me encantaría, ojalá fuese un video oficial, estilo videoclip y tal O sea, sería, es que otro nivel con el tema de la animación y tal Y el tema de música, sinceramente me encanta O sea, me hace mover la cabeza, me parece un DROP muy bueno No es tan, no es tan veloz Pero es muy rico Creo que esto es DROP Creo que esto es DROP ¿Elector DROP? ¿Elector DROP? Dios 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 GeoStore F*** 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 Todo muy épico, sinceramente ¿Cuánto dura? Cuatro minutos, ¿no? Ah, no. Ah, no. Casi termina. No. No, me jodas. Pero sinceramente me ha parecido brutal. No me jodas. Me ha parecido es que epiquísimo. Sinceramente, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Joder, maldito anuncio de mierda. Maldito anuncio de mierda. Maldito anuncio de mierda. Maldito anuncio de mierda. Pues bueno. Esto ha sido mi video reacción. Simple y llanamente. Me ha parecido una muy buena canción. El background está increíble. Ese pixel me parece bellísimo y que me encantaría verlo en un videojuego. Si conoces algún videojuego que tiene un pixel al así, por favor, dímelo. Porque me encantaría jugarlo. Pero realmente el background muy bonito. Las animaciones del propio background están muy bonitas. Y la canción como tal es como un melodía trap, ¿no? Por ahí. Pero realmente no sé cómo categorizarlo. Porque realmente no sé qué género es. Pero realmente me ha gustado mucho. Muy, muy, muy disfrutable. Muy bueno. Simplemente mis felicidades. Agressor. Muy brutal. Ya saben. En la descripción está mi canción. Y también está mi canal de Twitch. Donde hago directos muy seguido. Entonces, por favor, sería un favorazo que se pasen por ahí y me siguiesen ahí. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!